¡Permita porfa! ¡También para Valentino! ¡Para Valentino, para Valentino! ¡Para Valentino, porfa! Hernán, ¿qué tal el partido Atlántica? Bien, bien, tranquilo. Todo bien. ¿Qué te dejó? ¿Qué te dejó que le ganaron 1 a 0? No, hay que seguir trabajando desde el segundo partido, recién amistoso, así que seguimos trabajando y preparándonos para el comienzo. Hernán, ¿el mundo está consternado por la partida de Pelé? Obviamente, es una tristeza para todos. Al que le gusta el fútbol, es una leyenda del fútbol, así que que esté en paz porque parece que estaba sufriendo, así que no queda otra que hacer, ¿no? Jugar en Brasil, ¿sabes lo que significa Pelé allá en ese país? Sí, obviamente. No solamente para Brasil, sino para el mundo lo que significa Pelé. Es como Maradona. Así que, obviamente, está el mundo del fútbol dolido, ¿no? Lo de Sabres no está un poco lesionado, Hernán, ¿no? ¿Cómo? El colombiano está un poco golpeado. Sí, pero ya se va a recuperar rápido, ya va a estar a disposición para el grupo, así que esperemos que en pocos días ya esté bien. ¿Se podría dar una dupla Barco-Sabres? ¿Cómo? ¿Se podría dar una dupla Barco-Sabres? Sí, pregúntele a Chicho. El plan se viene armando bien en este 2023, incluso si hablas de Cristian Cueva, el mismo Zambrano. O sea, quieren decir, van por la revancha en la Libertadores. Sí, sí, tenemos que cambiar la imagen de la Libertadores en 2022, así que el equipo se está armando muy bien, estamos trabajando muy bien, así que con ganas, con ganas que comience el campeonato y ojalá que los que lleguen también, que puedan llegar de buena manera. ¿El plantel formado invita a soñar por el tricampeonato, Hernán, así lo considera? Es la responsabilidad que tenemos siempre, estando en Alianza, tenés que ganar todo lo que jugás, así que esa meta apenas terminó el campeonato pasado, ya pensamos en el tricampeonato. ¿Un mensaje a todos por el nuevo año? Que tengan un gran año, ojalá que sea como el 2022, mejor que el 2022, el 2023, y lo podamos disfrutar todos. Muchas gracias.